El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido del equipo de Colón vs Chiriquí que corresponde al 11 de enero del 2024 de este campeonato nacional de béisbol juvenil en la serie regular así que este partido será transmitido en Panamá a partir de las 7 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para los países de México, Estados Unidos, también de Centroamérica y Sudamérica como también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Fede Béisón que estará transmitiendo este partido cabe destacar que el equipo de Chiriquí en estos momentos se encuentra en la primera posición compartiéndola con el equipo de Panamá Oeste ya que ambos equipos tienen 5 victorias y 1 derrota mientras que el equipo de Colón tiene actualmente 2 victorias y 4 derrotas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao